Música Estaban liberando un pueblo a Filipinas Filipinas por casi 4 años estuvo bajo el régimen de terror del ejército de ocupación japonés El gobierno del pueblo de Filipinas se acuerda con gran cariño, afecto y respeto a la Fuerza Expedicionaria Mexicana Porque fueron parte fundamental de la liberación de sus islas y de su país E inclusive el escondocito, sus mecánicos, capturaron prisioneros de guerra japoneses así como Inumarus La Inumaru es una bandera japonesa que desplegaron soldados como muestra de valentía Al escuadrón se le asignan 30 mil bajas de japoneses Yo sé que la participación del escuadrón fue buena El escuadrón 201 logró poner fuera de combate Es decir, bloquear, detener o eliminar en parte a un estimado de 30 mil soldados japoneses Hablamos de más de 1.600 horas de vuelo sobre teatro de operaciones Más de 166 mil cartuchos calibre 50 1.457 bombas de 1.000 y de 500 libras Por ejemplo, en una misión, 29 tanques japoneses destruidos en menos de 10 minutos Por únicamente 4 aviones P-47 Destruyeron edificios enemigos, destruyeron tanques, cañones, nidos de ametralladoras, depósitos de municiones En fin, cumplían con su tarea Y ahí en las pistas se oían los cañonazos, los bombardeos Se veían los lámpagos de las bombas Estaban muy cerca Nos ordenaron hacer un hoyo a un lado de la pista Para cada quien, en caso de los que vinieron a bombardear Nos metiéramos a ese hoyo Todos los pilotos, compañeros míos No volamos más que un tipo de avión Un avión de caza Pues un motor muy grande Porque es un monomotor Era mucho muy bueno Era un avión precioso Lo que hicimos mucho Le decíamos el P-47 Este avión Tiene la característica, como dije, era monoplaza Así que el piloto prácticamente estaba volando Lo que hoy en día podemos llamar una locomotora voladora Era muy grande, era muy potente Son aviones relativamente, relativamente pequeños Que deben contar con ciertas capacidades Y que exigen muchísima calificación de sus pilotos Y yo diría, en cierto modo Son aviones para el combate Con capacidades de acrobacia Todo gran piloto de combate es un acrobata También Muy buenos, magníficos Tenían un rango de acción bastante grande Iban a formularse y regresaban De Filipinas Porque tenía un motorzazo fabuloso Muy buenas máquinas Despegaban muy bien y aterrizaban muy bien Era un avión de bombardeo en picada De ametrallamiento De combate y sobre todo de acompañamiento Era el avión que se utilizaba básicamente Para escoltar los grandes bombarderos Como el B-17 y el B-29 Pero también se usó mucho Ya como artillería Para ametrallar Ametrallar Traíamos ocho ametralladoras calibre 50 Estaban apuntadas para 350 metros Encontrarse las balas Y luego se abren O sea, como si fuera una barredora completa Y podía lanzarse Se le podían lanzar dos bombas de mil libras cada una Y tenía la característica De que era un avión que podía subir alturas Que no podía subir la mayor parte En los aviones de pelea Poderosísimo, sobre todo A gran altitud Sus prácticas las hicieron a 40 mil pies Inclusive La velocidad de este avión Alcanzaba en crucero Pues aproximadamente 400 kilómetros por hora Y en picada llegaba a alcanzar Hasta 800 kilómetros por hora Era el más fuerte De todos los cazas que había Aunque no el más ligero Era el avión más moderno de esa época El avión para lo que fue creado Era no plus ultra Tampoco se podrá decir Que Squadron 201 Fue equipado O se buscó equiparse Con equipo aeronave Solamente sin bombas De ninguna manera Y que no eran tampoco aviones Para gente sin mucha capacidad Sin mucha disposición Todo lo contrario El avión más querido por los pilotos Pero más Con más dificultades Que ningún otro Para los mecánicos Porque eran unos motores Tremendamente grandes Y los forzaban mucho Y entonces llegaban Con una bola de fugas de aceite Que a veces Llegaba la fuga de aceite Al parabrisa Y entonces tenían que ir Cuando al aterrizaje Tenían que Maniobrar más Entonces estaban Maniados horriblemente Los aviones Se ponían mucho trabajo Imagínense ustedes Si había que trabajar Hasta que se necesitara A veces salíamos A las 2, 3, 4 de la mañana Hay veces que ni siquiera Regresábamos al Al campamento Nos quedábamos allí Y seguíamos Para despachar el avión Lo más temprano posible También A esperar A que regresaran Porque las misiones Duraban aproximadamente Una o dos horas Y después de esa misión Podía seguir otra Depende de las instrucciones Que hubieran dado Los del servicio De inteligencia De Estados Unidos Y cuando regresaban Que abordaban los aviones Para checar Los aparatos Que estuvieran Funcionando bien Y toda esta cosa Pues veíamos Los que llegaban tocados Que a veces llegaban Como coladera Que afortunadamente No tocaban Partes vitales Del avión Para caer Pero llegaban Agujeraditos Pues así Los veíamos Nosotros Con el fuselaje Todo balanceado Hubo ocasiones En las que Por ejemplo El capitán Pratt Ramos En paz descanse Llegó a aterrizar Con su avión Con más de tres impactos De arteria antiaérea Y aún así El avión seguía volando Teníamos Magníficos aeronaves Totalmente nuevas Salidas de fábrica Y magníficos pilotos Era un trabajo Por el que nos sentimos Muy orgullosos Yo por lo menos Me siento muy orgulloso De haber hecho Todo eso Con todo el cariño Del mundo Porque me encantaba Y haber visto Que mi avión Prácticamente Nunca se quedó Parado Ahí en la pista Pues cuando salían A las misiones Los pilotos Pues obviamente Nosotros sabíamos Quienes habían salido Y sabíamos A donde iban Y este Y que misión Llevaban más o menos Porque les cargábamos O vol O bombas De mil libras O de quinientos libras O este Iban cargados Con sus ametralladoras En fin Y cuando se supone Que deberían regresar Pues todos Estábamos pendientes Y los empezábamos A contar en el cielo Se fueron cinco A ver uno Dos Y le falta uno Este Y hasta que aterrizamos Nos dábamos cuenta De quien era Que faltaba Y era cuando Decíamos Bueno pues ¿Qué pasó? Pues de algunos Nos dijeron No pues Yo lo vi caer Caer en tal parte Ya no No se pudo hacer nada Entonces decían No pues yo lo pedí En un banco de nubos Ya no sé Qué pasó con él Y todo En esa misión Fue la primera misión De combate Que hicimos El Escuadrón 201 Un bombardeo en picada Y por qué no lo hacemos Con el Thunderbolt Con el que teníamos nosotros Le digo pues Porque no se puede Si ese avión Nomás pone la nariz así Y excede la velocidad Del sonido Y ya no puede recuperar Bueno Pero Insistió tanto Que El alto mando Autorizó Cuando se supo Que El Escuadrón Mexicano Tenía expertos En bombardeo en picada Refiriéndose Al que hablamos Déjenme Hacer unas prácticas Para ver Si se puede hacer Y generalmente Cada escuadrilla Volaba Una misión Con cuatro pilotos Y Fausto Venía detrás de mí Pegados Casi Prácticamente Y yo Primero Y luego Él Solté mis bombas Y salí inmediatamente Rasurando el mar Prácticamente Solté mis bombas Solté mis bombas Solté mis bombas Vino el blackout Yo cuando Recuperé La visión Y el avión Subiendo Pues Volteé a ver Si Fausto Si me seguía Y efectivamente Me seguía Un aeroplano Que era El segundo El líder Del segundo elemento Y ese Se me pegó Y me hacía señales Así con el Con el Este Micrófono En la mano Y Ya agarré Porque tenemos Prohibido Hablar por radio En esas En esas cosas Yo conecté Y le dije ¿Qué pasa? Lo único que me dijo Tiraron a Cachito Muchos cayeron En el lugar Que nunca se les pudo Se les pudo recuperar Cuerpos Porque Haber caído en el mar Como Fausto Vega Santander Pero pudimos Recuperar Los dedos Que regresaban Ya De su misión Venían tocados Y no alcanzaron A llegar A la base Y cayeron Relativamente Cerca de la base A donde fuimos A rescatarlos Nosotros Sus cuerpos Y sus cuerpos Están aquí En el monumento Al escuadrón 221 En Chacultepec A mí me tocó Ir A rescatar Los restos De De Mario López Portillo El piloto Es Mario López Portillo Ese señor Les se los cuento Porque después Se nombró Una Una comisión De Yo creo que De los más jóvenes Para ir A recoger Los restos Porque después Los localizaron Los americanos Y filipinos Que siempre andaban Por todos lados En un cerro Batán Se llamaba La zona De Batán Localizaron Donde estaban Los restos Y fuimos Veinte gentes A recuperarlos Llevábamos Un día Pero ya En zona de guerra Y zona Que estaba ocupada Por japoneses También Hay cinco bajas Más en operaciones Por parte de los pilotos serios Y una más Por un sargento Radiooperado La de los pilotos Aviadores Capitán Pablo Luis Rivas Martínez Tenientes Héctor Espinosa Galván José Espinosa Fuentes Y los subtenientes Mario López Portillo Y Fausto Vega Santander Al estar A la cara Bombardiana Famosa Nos Cayeron Dos pilotos Al mar Uno de ellos Este Pudo Alcanzar Una isla Y ahí Nos sacaron Con un Como se llamaba Unos aparatos Especiales Para ayuda Cayó en el mar Luego fue Fue Auxiliado Por Por americanos Lo Lo Ah porque se fue Con su lancha Inflable Cuando saltaban En paracaídas Antes de que Pegaran Con el agua Y el señor En zona Que estaba ocupada Por japoneses Se fue Remando Hacia Hacia la costa Y este Y luego Empezó a hacer Señas Con equipo Especial Que tienen Los pilotos Cuando pasaba Algún avión De casualidad El que los andaba Buscando El que lo andaba Buscando Y si Lo detectaron Y este Le mandaron Un avión De Acuatizan Un Catalina Catalina Lo rescataron Y lo trajeron A la base Y ese mismo Piloto En otra ocasión También cayó Y se quedó En Zona de guerra Pero aparentemente Por efecto De De Artillería Antiae Y posiblemente Hubiéramos Muerto Todos Le voy a decir ¿Por qué? Porque Estamos ya Preparándonos Para movernos A la isla Que ahora Es Taiwán Entonces Creo que Se llamaba Formosa Creo Como se Dos partes Apoyando La invasión En la invasión Iban a morir Como de 5 a 6 Millones De tropas Porque Japón no se iba a rendir Ellos Eran Invencibles Y eran Tenían un dios No tenían un Presidente Tenían un dios Que Que tenían que proteger Y nunca habían perdido Una guerra Desde que Japón existía Habían ganado Todas sus guerras Con Con En aquellos tiempos milenarios Y Le ganó a Rusia También En los años Creo que 20 Eh Atacó la flota Rusa Y los Los invadió Entonces Eh Ellos no se iban a rendir Nunca Lo que hizo Que se acabe la guerra Fue la bomba atómica De los países Que mejor les fue Con la segunda guerra mundial Fue a México Morieron muchos compatriotas En el frente de combate De Europa Pero son oficialmente Norteamericanos Morieron Dos o tres compatriotas En el frente de combate De las Filipinas A bordo de sus aparatos Que caen en combate Algunos Otros caen en accidente Eso se decir En los entrenamientos Los jugadores se lastiman Y se quedan fuera Eh Eso es absolutamente Normal Es una época En que El índice de acciones De aviación Aparte es enorme A todos los países Pasó Y en todos los combates Pasó A veces que se caían Sin combatir Los demás Si cayeron en accidente Pero también Es entendible Absolutamente ¿No? De 16 minutos Que hayan muerto Cuatro No es un porcentaje Muy alto Es lo normal En un En un frente de batalla Dos bajas Dos bajas Durante el alestramiento En 1944 A inicios del 45 Son relativamente Normales Para los estándares De la segunda guerra mundial Sin embargo Hay que considerar Era muy peligroso Volar Un avión Sin un segundo asiento Sin un instructor de vuelo Es como si A cualquiera de nosotros Con un poco de alestramiento Nos mandaran a volar Un potente avión de pelea Tendríamos quizás Esos o peores resultados Efectivamente Ya antes de entrar En combate El escuadro 201 Había tenido dos bajas Esto debemos verlo Realmente con cuidado Y con seriedad Es un aspecto De esta historia Por donde En mi opinión De manera Desatinada Errónea Negativamente Fácil O fácilmente Negativo Se desestima Al escuadrón 201 Y yo creo que no Hay lugar para ello Las bajas En los periodos De entrenamiento Perdón Pero son resultados Son accidentes Y son accidentes Que tienen lugar En todos los ejércitos De lo mismo De las potencias Del eje Que de los aliados Que tenían Estas bajas En entrenamiento Pero fuera de eso México ganó Muchísimo La política De sustitución De importaciones Porque Estados Unidos Detuvo La fabricación De cosas elementales Como cubetas Para dedicarse En la industria De guerra Todo fue cubierto Por las empresas Mexicanas Creció La empresa mexicana Creció Las fuentes de trabajo Creció Enormemente La economía De este país Con la guerra Y después De la guerra Es más El milagro mexicano Del desarrollo industrial Se debe A que México Jugó Como aliado De los Estados Unidos Prácticamente La época de oro El cine mexicano Se la llamemos A la guerra O sea Primero Los norteamericanos Nos vieron bonitos Por primera y única vez En la historia O sea La época de oro El cine mexicano Estaba sustentada En el esfuerzo bélico De nosotros Y en los miedos Y las paranoias De nosotros Resulta que nosotros Ya teníamos un cine mexicano Pero no andábamos Muy bien En términos de finanzas Para 1940 Estábamos viendo Ya la primera crisis Del cine mexicano En 1938 La producción Había caído En aproximadamente Un 50% Porque la gente Estaba harta En América Latina De las películas De charros Entonces Nos salva Una película En 1940 Que es ahí Está el detalle Porque con ahí Está el detalle Tenemos ya la primera Gran estrella Que es Cantinflas Pero la producción Está apenas Más o menos Como en las 30 y tantas 40 películas Al año Pero hay estudios Cinematográficos Hay actores Actores que se entrenaron En Hollywood Entonces Lo que hace Hollywood En este caso Es apoyarnos Con lana El departamento De estado Nos apoya Con algo Que era imposible De encontrar Que era película virgen O sea Era dificilísimo Nuestra película virgen A los productores Mexicanos Conforme nos caía Nos iba cayendo Imagínate Película virgen Gratis Era increíble Lo que nos estaba pasando Mientras Mientras todos los demás Estaban peleando Nosotros dedicábamos Ese apoyo A hacer películas De rumberas Era maravilloso Mano Yo creo que México Adquirió un prestigio Como país Al participar En ese momento En esta Confragración Muchos dicen Ay pero pues Es que ha liado De Estados Unidos Pues se aliaba A Estados Unidos O no había de otras No se iba a liar El gobierno mexicano Realmente Arregla Sus problemas Fundamentales Con Estados Unidos Y los problemas Con Estados Unidos Son los problemas Fundamentales Con el mundo externo Y a mí me tocaba En la tarde Estar en un Conmutador Conectando Los diferentes Tiendas Que querían hablar Uno con otro O con La quinta fuerza aérea Que era la que mandaba Las oficinas Tenían Eran pues Tiendas Se abrían las tiendas Y uno podía ver alrededor Entonces Estaba yo viendo Parado en un lado O viendo Viendo una película Estaban pasando Una película Ahí nueva Fíjense que estábamos Estábamos Viendo una película En la noche Cuando ya Se retiraba uno Si no había tenido Problemas Grandes Pues ya nos juntábamos A cenar Después de la cena Nos pasaban una película Para irnos a dormir Y de repente Sonó el conmutador Lo conecto Y entiendo Que me hablan De la quinta fuerza aérea Me dijeron inglés Que por favor Le dijera al comandante Que se había acabado la guerra Que estaba Que Japón se iba a rendir Bueno yo Sabiendo Que la guerra Iba a durar cinco años Pues que Era una broma A veces Seguí viendo la película Y de repente Entra otra llamada Y ya Había una persona En perfecto español Diciendo Acaban de tener Una bomba muy potente Y Japón Está ahorita En trámite Esparretiza Estaba también Con los pirox Viendo la película Y me acerco Al que operaba La Y le digo Apágale Porque tengo La noticia No hombre ¿Cómo apagarla Si ahorita Está lo más interesante La película Era una película Esa de John Wayne Que mataba Que mataba a todos Los japoneses Y dije Mi capitán Acaba entró Una llamada Que se acabó La guerra Y me iba a decir Algo A mí no me digan Nada Yo tampoco Lo creo Pero lo están Esperando Ahí en la comandación Ah pues Radamés Fue el que dijo Señores Se acaban De recibir órdenes Desde que se rindió El Japón Así es que Se va a A dar información Posteriormente Pero desde este momento Se suspenden Las operaciones Del Escuadrón 201 301